cuesta mucho la pronunciación el pronunciar Good morning Good morning Ya estoy algo cruzada Ya nos quiere despedir Ya, ya, pues ya pienso que es el día siguiente Es que vieran que sí, cansada, me siento no he dormido casi nada Pero ahí vamos How are you? I'm fine Happy because today is the last class Today we finish Bien rápido, ¿verdad? Se pasó el mes, el módulo Sí Very, very quickly ¿Y ya mandaron todo para el otro módulo? Yes, teacher Ay, ok, very good No les han dicho nada Cuando comienzan No, nothing No Posiblemente el 22 Ah A mí en el enlace me dijeron que posiblemente el 22 de hoy de febrero estaba tentativa la fecha Ah, ok Very good Y que para la plataforma Traje la piñata, teacher Sorry? Traje la piñata Ah, trajola Ah, ya está Y de pilsen, ¿nerejo de qué es? Póngala, quiero ver Allá está Ahí está la piñata, teacher Ahí está la piñata Aquí le tocaba el pastel Y los platos Y la gaseosa Ay, qué galán fuera Y mira, si compró la piñata, ve De pilsen, ¿verdad? No, me la robé, teacher Me la robé Yo aquí tengo los dulces Me la robó al sobrino Aquí tengo los dulces Maní y coco Yo aquí tengo ese Con ese no Con ese vamos a salir diciendo good morning Ahí está, teacher Por eso que me descubrió Ya me descubrió Oh my God So funny Ok, ya casi un minuto Para Para comenzar Fiche, muchas gracias por todo el tiempo Y la dedicación que nos ha puesto Ah, no, no, de nada Es mi trabajo Pero Si a mí me gusta A mí me gusta lo que hago Fíjese I love to be a teacher Sí Sí Ojalá que los demás maestros sean así Sí, ya van a ver que sí Yes Yo tengo una amiga Y dice Alá, que le pongan así Como usted Y en realidad Ella dice que solo llevan Llenando los módulos en línea No es tan práctico Como lo hacemos nosotros Ah, no, a mí sí me gusta hacerlo Muy práctico Very, very práctico I think Y en qué turno va a estar Para irnos parece I'm gonna let you know Sí, es que la verdad es de que El inglés Tiene que ser muy práctico Muy, muy práctico Si uno no practica If you don't practice your English I mean, it's like It is difficult It is difficult You have to practice your English Escuchar Ejercicios Hay bastantes ejercicios en línea Que pueden practicar And everything Okay Well, good evening everybody I'm gonna I'm gonna call Your names All right For today's class All right Herbert Douglas Gutierrez President teacher Okay Hilda Hilda is not here Irene Beatriz López Present teacher Jacqueline Yulisse Hernández Jacqueline Jacqueline Lissette Ramírez Javier Eduardo Hernández Jesús Antonio Ábrego Jocelyn Graciela Beltrán Bueno, y todos se dieron a la fuga Jorge Alberto Corea Ajá Vieron Yes Las despedidas son tristes Yes, yes Yes, I know Jorge Alberto Okay, present Jorge Alexis Present teacher With the pills En el Piñara Josué Ernesto Ortiz Good evening Good evening Josué Sorry Jorge En el refrigerador Están teacher Ah, vaya Pero así como tengo la garganta Me la pone a calentar Juan Fernando Díaz Present teacher Karen Elizabeth Carballo Portillo Here, Elisa Ay, Elisa Sorry, Elisa I said sorry Carla Marisela Reyes López Present teacher Kenia Yamilet García Vega Present Liborio Adiel Guevara García Present Linda Estefanía Martínez García Present Lorena Yamilet Martínez De Sánchez Mayra Lorena Portillo Gamero Manuel Alberto Guevara Granano Manuel Alberto He has never been present Marco Alonso Peña Present teacher Good evening Hi Marcos Good evening Mónica Judit Patriz Mónica Mónica Ahí está Pero ayer me dijo Que había tenido problemas Ahí está Mónica Judit Present teacher Hi Mónica Ok María Ivania Palma Present María José Pastor Present teacher Ay María José María Mario Adolfo María Mario Mario Adolfo Mario Adolfo Is missing Mario Adolfo Mario Adolfo Is not here Oh my god That is such a surprise That is such a surprise El nunca falta Ella se va a conectar Otro ratito Quizás Marlon Adonai Sorry Mayra Lorena Portillo Ah Mayra Lorena Ok Gamero Ok Mario Adolfo Marlon Adonai Marvin Alexander He asked me Maybelline Dariana Present En Mayra Guadalupe Very good Maybelline Dariana Mayra Guadalupe Ok Very good Everybody Well Today Hoy va a ser Como un repaso De todo Ok De todo De todo Le voy a poner un repaso From most Or the majority Of things Alright Very good Oh Jesús Is here Jesús Abrigo Ahí vienen más Ahí vienen más Perimario No apareció No apareció Disappeared Ok Very good Well I'm gonna show you My presentation For today And today Is Final Class Alright Today is Final Class A review Alright So we're gonna We're gonna begin Right now With the review So we're gonna mention Some things Alright The first thing is I want you to mention Some colors Ok Tell me some colors Pink Ok Blue Yes Black Yes Blue Purple Purple Gray Orange Orange Light Purple Purple Etc Silver Silver Gold 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 Ok Gold Now I would like you To mention Some numbers Mention some numbers 1 2 5 5 20 9 10 9 10 16 15 11 12 12 12 20 Alright We have a lot Of A lot Of Numbers What about Adjectives Can you mention Some adjectives Please Handsome Handsome Tall Friend Friendly 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 Ok For example Okay For example Imagine Imagine If I say Ok I say Elephants Elephants Right These beautiful And big animals What adjectives Can you tell me Related to Elephants Be Okay Oh sorry 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 Big Fat Intelligent Intelligent What else Tall 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 Alto Maybe we can say Big Big Yeah it better Big What else Chubby 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 Yeah we can say Chubby What else Short 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 Mmm Mmm Pepeño Mmm No they are big They are big Strong Beautiful Strong Strong Beautiful What else Gigante Ah gigante Enormous Enormous Yeah Ese es nuevo Right Enormous Yeah Elephants Enormous Sorry Ready Pretty What else can you tell me About elephants Smart Great Gris Smart 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 Intelligent No es lo mismo Yeah It's the same They are synonyms Okay What else Lovely Lovely Slow Slow They are very slow My Okay How do you say Amigables Friendly 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 Alright What else Now Okay If we want to describe an elephant We say Elephants are Elephants are big Okay Another one is Elephants Are Fats Okay Elephants Elephants Are fat Elephants Are Slow Okay Elephants Are Let me see Elephants Are Intelligent Okay That's it Alright Very good So 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 When we want to describe Oh Elephants Elephants Are Gray The color Right Elephants Are Gray Now When you want to describe When you want to describe The elephants Alright You can say This characteristic Scaly Scaly Escamoso I don't think so Maybe they are Maybe they have rough skin So you can say Aquí ya no usaríamos verbo to be Sino que usaríamos esto Elephants Have Rough Skin Que tienen piel aster Pero scaly Scaly Es como las snakes Las serpientes Los peces So you say Elephants Have Rough Skin Alright Elephants Have Rough Skin Okay Is it clear Elephants Yes Otro ejemplo Sería Elephants Have Lar No Lar Nurse Ah Okay Yes Yes Elephants Elephants Have Lar A large Trunk Uh-huh Trunk Trunk That's the name Trunk A large Trunk Elephants Have A large Trunk Okay Very good Okay Now Listen what we're Going to do What you're Going to do Is You will Choose Let's see Take a picture Please Take a Take a picture Okay What you're Going to do Right now Is Vamos a Vamos a Ir a Practicar Y vamos A Escoger Un Grupo De Animales Okay You can Choose For example Dogs Cats Cows Horses Whatever You want And I need You to Give me A description All right Using Adjective For example Dogs Dogs Are Friendly Dogs Are Furry Dogs Are Etc Okay Very good All right So O pueden ser Cosas Por ejemplo Apples Chairs Tables Televisions Rabbids Whatever 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 You want But it can be Animals Or Objects Porque Personas Ya Escribimos Mucho Okay Is You clear Yes Very good Very good All right So We're gonna Go And we're gonna Practice Mario Is Here Okay Yo le iba a decir Quedémonos congelados Mario Good Evening Mire Está Trajado Good Evening How Are You Are 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 You You Yeah Sorry Okay Very good All right So We're gonna Go And we're Gonna Practice Vamos A Ir A Practical Okay Very Good Let's Go Let's Go Right Now And We'll Go Gracias. 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 Y de. Wil Wil. ¿Qué más le ponemos? Para decir que tiene pelo amarillo Yes, tell me How do you say Carnivorous Carnivorous You write it Carnivorous 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 Yeah Carnivorous Carnivorous Teacher, I have a question Yes, Marlon ¿Cómo se podría decir que son como un pelaje como amarillento, rojizo, no sé? What? What kind of animal? Lion Lion Oh, lions Lions have Like I don't know Like Reddish 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 Con Ish En D S-A No No, it's not hair It's poor F-U-R Ah, okay Okay Thank you F-U-R Okay Good Nice Nice Okay Everybody Did you finish Your description? Yes Kind of Kind of Okay I need a I need a volunteer For giving me The description Only one Only one person Only one person Tell me Okay Mi Marcos Okay Marcos Lo hace Este Hicimos lo más fácil Lo más fácil Cat Okay Cats Are Curling Curling Cabello O pelo How do you say Peludo Hair Peludo Okay I'm gonna Okay Hair Is for people For animals Is fur Pelaje Pelaje So if you want to say For example Peludo You say Furry Furry Peludo Peludo Is furry Fur Yes Furry Yes Furry Furry Okay Playful Okay Remember Remember That you are Describing cats In general So you say Cats Are Playful Okay Cats Are Furry Peludos Right Have A Beauty For Eyes Okay Very Good What Else Cats Have A Large Tramp Okay I Think It's Long Long Oh Cats Have Long Tail A Long Tail A Long A Long A Long What 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 else Cats Are Fast Are Fast Are Beautiful Eyes Large Long Long Beautiful Eyes Cats Have A Long Tail All Right Okay Very Good Okay Thank you Very Much Marcos Another Person Jesus All Right Go Ahead Horses Are Big Wonderful Okay Great Yeah Resistant And Strong Okay Very Good Excellent Another Person Okay Mayra And After Mayra Carla Okay Very Good Go Ahead Mayra Okay Car Car Is Big Blue Fast New Expensive Lurie Okay Very Good So you Say Si lo Queremos Poner Ya En Oración Completa If we Want A Complete Sentence So you Say Cars Car My Car Is Big Ah Okay Very Good Your Car Specifically Or We Can Say Cars Are Big Small Big And Small Okay Very Good Okay Thank You Carla Go Ahead What About You Give Me A Second Holes Are Compact Okay Holes Are New Holes Are Modern Holes Are Elegant Holes Are Big Holes Are Hot Oh You Mean Houses 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 Are Very Good Houses Are All Right Very Good Excellent Very Good Nice Nice Okay Very Good Everybody Okay Eh Alguna Pregunta Con Verbo To Be La Pueden Hacer Ahorita Porque Estamos En Repaso Acuérdese Cuando Nosotros Hablamos De Plural Tenemos Que Usar Are And When It Is Singular We Say Is Or If I Talk About Me I Am Do You Have A Question Alguna Pregunta Con Verbo To Be Everybody A A Okay Very Good Exactly Cuando Nosotros Hablamos When We Talk About Things Or People Or Animals In General We Need To Mention The Plural Form And With The Plural Form You Need Are Okay And Remember Adjectives Give me a Second Excuse me Okay Okay Sorry Es Que Mi Perica Ya Está Haciendo Ruido Que No La Han Tapado Y Está Haciendo Buya Que Ya Quiere Dormir Sorry Okay Very Good So Remember Adjectives Adjectives Don't Have Plural Form No Plural Form So For Example Cats Are Playful No Okay Jorge You Have A Question Yes Have A Question Este Dicho Una Pequeña Confusión Que Yo Tengo Okay Okay Por 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 A veces Veo Que Usan Al Hacer Una Pregunta Usan You Y A Vezes Your Y Se Están Refiriendo A Una Persona Porque Le Agregan La R Ah Okay Acuérdese Que Your Es Un Posesivo Adjetivo Posesivo Entonces Usted Dice Por Ejemplo Is Your Y Usted Dice La Teacher Dijo Que You Va Con R Pero Pero Acá Estamos Hablando De Un Adjetivo Posesivo Que Siempre Tiene Que Ir Acompañado De Otra Palabra Por Ejemplo Le Voy A Preguntar A Usted Is Your Do You Have A Car Jorge Do You Have A Car Yes Okay Okay Very Good Is Your Car Blue Yes Exactly Okay Very Good So You Say Yes It Is Si Usted Se Fija Acabo De Ocupar Your Pero Estoy No Le Estoy Preguntando Si Usted Deja Azul Si Yo Le Preguntara Si Usted Deja Azul Le Preguntara Are You Are You Blue Pero Estoy Preguntándole Que Si Su Carro Pero Este Es El Posesivo Que Indica Que Es Su Car Your Car Siempre Tiene Que Ir Acompañado De Otra Palabra Si No No Funciona Okay Ya Entendí Okay Very Good For Example Usted Me Pregunta A Mi Teacher Is Your Car Red And I Will Say No It Isn't Okay Si Okay Teacher He Entendido Very Good Otra Pregunta Another Question Mayra Mayra Okay Entonces Quiere decir Que Aquí Ocupamos El Your Porque Se lo estamos Dando El Is Con Your Porque es A una cosa Que estamos Refiriendo No No Porque Estamos Refiriendo A Carro Pero Le Ponemos Your Porque Le Pregunto A Jorge Si Es Su Carro Y Cuando Se Ocupa Yours Con S Final Ah Vaya S Es Cuando Decimos Tuyo Tuyo Ajá Tuyo Por ejemplo Usted quiere decir Es Tuyo It's Yours Los pronombres Posesivos Esos son Los Los Posesivos Pronouns Yes Y Que Yours Is Exacto Y Que Yours Que No Se Ocupa Cuando Son Varias Las Cosas Que Le Está Preguntando No Yours Como decir Estos Son Sus Juguetes Ah No Pero No Iría Your En Plural Lo Que Va Ir En Plural Es Juguetes Toys Ah Ok Yours Means Tuyo Right It's Yours Or For Example Ajá Usted Le Pregunta Digamos Que Usted Me Pregunta A mí Teacher Y Esos Son Sus Libros Are Those Your Books Ese Your Es Sus Libros Suyos Teacher Son Sus Libros Ajá O sea Que Are Those Your Books Es Es Que Vaya Cuando Porque Esto Creo Que Lo Estudiamos Yours No Es Plural Es Que Es Diferente Decir Tu Carro A Decir Ese Carro Es Tuyo Ok 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 Porque Uno Your Significa Tú Ya Me Confundí And Yours Is Tuyo Oh My God Ok Ok Esa Palabra No Es Que Esté En Plural Sino Que Así Es Ya La Palabra Se Laman Procensive Pronouns Por eso Lo Pregunté Porque Creo Que Varios Estábamos Confundidos Ajá Porque Diga Mío Tuyo Suyo Right Pero Si Usted Quiere Decir Esto Se Lo Va A Prender Así Adiel Creo Que Tiene Una Pregunta My Car Your Car Our Car Their Car Su Car Their Car His Cars Her Car Ok Very Good Y El Yours Solo Se Ocupa Así Como Solito Yours Suyo Yours Por ejemplo Mi Carro Es Tuyo Como Dice Usted Eso My Car My Car Is Yours My Car Is Yours Ese Yours Significa Tuyo Y Este This Yours Es Tuyo Y Este Yours Es Tú De Tú De Posesivo Ok Pero Estos Estos No Funcionan Si no Les Agrega Un Sustantivo A Now Si no Nos Sirve Por ejemplo Yo no Le puedo Decir Ah This Is My 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 What My Mother My Father My Sister My Car My Dog My Boyfriend My What Ok Adiel You have a Question Es que Tuyos Creo Que no Es lo que No se Logra Entender Porque Tuyo Es Es que Este puede Ser Tuyo O Tuyos Ah Eso Ok Puede Significar Las Dos Cosas Eso Igual Igualmente Your Puede Significar Su O Suyo No Suyo Es Yours Su Es Your Por eso Por eso Your Your O sea Sin la S ¿Verdad? Ajá Está diciendo Que es Su 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 Carro Exacto Pero si es En plural No 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 Siempre va a Ser Your También Si estamos Hablando De Posesivo Siempre Va a Ser Your O sea Como Que uno Es una Forma Más Educada Y el Otro Es más No Le voy a Dar Los nombres Por si Ustedes Quieren Investigarlos Apart Unos Se Llaman Possessive Adjectives Y los Otros Se Llaman Possessive Pronouns Ok Por si Usted Lo Quiere Investigar Apart Porque Si No Esto Es Bastante Amin Este Es El Que Estudiamos Este Módulo Right Ese Porque En el Libro Venían Unos Ejemplos Y Se Los Se Los Di But Ok When You Say For Example Voy a Borrar Excuse Excuse me Teacher ¿Cuáles Eran Los Dos Disculpe Aquí Están Yo Acabo De Compartir La Imagen En el Grupo Del Whatsapp De Los Nombres Possessivos Unos Ejemplos Que Usted Al Principio Del Módulo Creo Que Los Ah Ok Let Me Check Teacher Pero Digamos Si usted Quiere Decir Sus Carros Ahí Si va A Cambiar A Carros Vaya Ok For Example Vaya Vamos A ver Aquí Quiero Mandar Un Ejemplo Dice Ajá Vaya Estos Son Los Possessive Adjectives For Example You Say Your Your Car Este Es Tu Car Tu Car Your Car Your Cars Tus Carros Ok Ok Very Good O Si Me Refiero A Your A Digamos Que Usted Jorge Y Jacqueline Tienen Tienen Carros Y Vengo Yo Y Les Digo Ay Qué Bonitos Están Sus Carros Sus Carros De Los Tres Es Lo Mismo Your Cars Ok Yes Porque 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 Se Us Tus Tus Sus Exacto Ok Tus Tus Sus Mira que el español es tan difícil Yo diría que el inglés No English English is easy I mean Ella sola se ríe mata de la risa Ok Alright And And The possessive pronouns are different Se acuerdan Esto Esto lo vimos con estos ejemplos Ya van a ver Are Are These Your Jeans Yes They Are Mine Do you remember Yes Do you remember Are These Your Jeans Yes They Are Mine O podemos contestar Yes They Are My Jeans Teacher Yep Y Una oración Usando Your Car Pero poniéndole la S ¿Cómo tendría que ser? Si pusiera Your No se puede No se puede No se puede Porque no se puede decir Así Your Scar Su Suyo Carro Tiene que ser Tu carro Your Car Pero si se Pero si se puede Así Miren Ese carro That car Es tuyo Yours Ahí sí Esos siempre se van a usar Al final de la oración Siempre Siempre Toda la vida Toda la vida Los possessive Pronouns O sea Estos Yours Mine Nunca han visto esto En el día de San Valentín Que venden unas cosas Que dicen Be mine Yo El corazón Veo Oh my god Alright You say Be mine En el día En el día de San Valentín En el día de San Valentín ¿Verdad? Ay ese mío Be mine Así de Alright Así tengo el corazón De cómo Ah se está burlando De mi dibujo No Ok So you say Be mine Los pronouns O sea Estos de aquí abajo Siempre van a ir Al final De una oración Y los possessivos Van a ir Acompañados De un sustantivo Ok Los pronombres possessivos Solo vimos un par Pero si usted quiere Los puede estudiar todos Mine ¿Qué pasó hijo? Sorry Yours Ours Theirs Hers His Es igual al possessivo And it Yeah For example Eh Who De quién son estos pantalones Whose pants are these Whose pants are these De quién son esos pantalones Cómo contestamos Si yo le pregunto Ajá Ajá Y de quién es ese dinero Cómo contestamos en español My Mio Ah vaya Así decimos Es mío En inglés It They are They are mine They are mine 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 Mio Pero si yo no quiero decir mío Sino que así es De esos mis pantalones They Entonces decimos They Y me hace Sorry Sorry Okay So you say Yo no quiero contestar They are mine Ellos son míos Sino que quiero contestar They Are My Pants Pero mire cómo va Mine Va acompañado de algo más My pants Okay Now it's clear Now Now it's clear Yes Yes Very good Excellent Okay Y se puede Answer This It is It is No 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 Ahí sí no They Ajá Okay Yeah Okay Well Antes que algo suceda Voy a tomar la foto I'm gonna take the picture Sorry I haven't taken the picture Pérez señor Que lo tengo cargando Eh Your cell phone Sí Oh my god All right Very good Okay Teacher Aquí ahora van a repartir los sanguíes Yo no sé Mario dijo que los iba a traer Nada Okay Very good All right Ready everybody Yes Okay One Two And Three Okay Very good Excellent Falta otra Falta otra Another is missing Okay Very good This One Two Three Okay Very good Excellent Nice La foto del diploma Yes La del recuerdo We're gonna have our memory In our memories Okay Well Now We will continue We will continue the practice Pero ahora vamos a ir a practicar Las preguntas Okay Take a picture Take a picture please With this And we're gonna practice the questions With another classmate Okay Very good Is it Do you have it I got it Yeah you got it You got it Very good Nice Nice Just one thing This question Have you ever met A famous person The meaning of this question is Alguna vez has conocido A una persona famosa So you will answer only Yes or no Ah yes Or no Ah yes Teacher La tenches Or I don't know Okay Very good Okay Nice Alright Please When you go to the mini room Share the picture Okay Very good Alright So We're gonna go right now I'm gonna give you some minutes And bye bye Okay Uy Uy Hay bastante sin grupo ¿Y eso por qué? Ajá Let's see Ay Okay Ahorita quiero ver Si logre grabar Vamos a poner Sí Vamos a poner Sí Vamos a poner Ok Vamos a poner sí, aquí están pero los tengo en el centro a buscar el whatsapp y vaya vaya, ¿ahora? sí, hoy sí ok, al fin bueno, les pregunto ¿tienes animales? pues sí ¿qué significa animales? eso iba a preguntar yo ¿muchas mascotas? sí ya parece gran sí, sí, sí ¿y Mario? sí, tengo dos perros porque yo no no ¿sí? sí Gracias. 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 Vamos a preguntarle a Peña Chacón. ¿Te gusta tu país? Sí, me gusta el país. ¿No se escucha muy animado? Ok, ahora pregunten. Gracias. 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 Do you have brothers and sisters, Lorena? I have a sister. What's your favorite food, Karim? No. 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 Let's see, can I have volunteers for asking the questions? Okay, Jesús, choose one question and ask a person. Perdón, pero aquí anda un cúlo que me anda molesto. Okay. Okay. Mario, do you have any pets? Mario, do you have any pets? Yes, I do or no, I don't. Oh, see, my cat, my cat. Ah, you have a cat. Yes, I do. Excellent. Very good, Mario. Okay, another person. Jesús, ask one question to another person. Okay. Linda, do you like the book? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay, Jesús, ask a question to another person. Herbert Douglas, what is your favorite book? Herbert, I think he has problems with internet, Jesús. Maybe you can ask another person. Um, Liborio, are you good at cooking? Swimming, sir? Adiel, are you good at cooking? Yes. Ah, very good. Are you good at swimming? Yes. Very good. Excellent. Okay, Jesús, ask another question. Um, for Jacqueline. Jacqueline, are you married or single? Jacqueline, all right, I'm going to help you. Mary or single? Jacqueline, 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 Jacqueline. I am single. You are single? Yes. Okay, very good. All right, Jesús, another. Um, Lorena is here. Lorena, are you here, Lorena? Lorena. Mayra, Lorena. Somos como tres Lorenas. Ay, Dios mío. Lorena y Amilet, okay, Lorena y Amilet. Okay. Lorena y Amilet. Lorena y Amilet, do you have brothers and sisters? Yes. Yes, I do. I have one sister and two brothers. Okay, another question? Um, quiero ver, yo no me pruebo más nombres. Eh, Maybelline? Fernando. Fernando. Ah, Fernando. Or Maybelline, right. Maybelline. Ah, Juan Fernando. Do you like baseball? No, I don't like. You don't like it? Okay. You don't like it? Okay. 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 Juan Fernando. Yes. Okay. And then, María José. You can ask a question to María José. Okay, go ahead. María José, do you lie alone? Do you live? Do you live alone? I know, sí, cómo se responde, pero no vivo sola. Ah, you can say, no, I don't. Neither. No, I don't. All right? Yes. Okay. Eh, Karen, I will ask a question. Thank you, Jesús. Karen, do you like El Salvador? Yes, I like. Okay. You like it. All right. Very good. Monica, do you live in a house or in an apartment? Monica? Monica? Okay, very good. She, she, maybe she has having problems with, with internet. Okay. Okay. Okay, Marcos. Este, en esa, ahorita, en esa pregunta, Uy, la quito. All right, all right, which one? Do you live alone? En esa, la respuesta se puede decir, I live in, I live in with Mary, or my family. Oh, I'm, I'm living, I am living. I'm living, I'm living with. Yeah, 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 you can say, I am living, yeah, you can say, I am living in, yeah, you can say, do you live alone? No, I'm living with my family, or I live with my family. Okay, very good. Okay, voy a pasar la lista. I'm gonna, I'm gonna call the, the list, uy, Firulai, don't be, oh my God. All right, let's see, um, y la sorpresa, Ticha. Hilda, Hilda Milagro, Hilda Milagro, ya les voy a enseñar, Hilda Milagro Avilés, not here. Jacqueline Yulissa, Jacqueline Yulissa Hernandez, Jacqueline Yulissa Hernandez, Jacqueline Yulissa Ramírez, Jacqueline Yulissa Ramírez, Jacqueline Yulissa, no, Javier Eduardo Hernandez. Sí, nos íbamos a dormir, y yo escuchaba como mi papá le pegaba a mi mamá. Sorry. Jesús Antonio Abregoballe. Jesús Antonio. Jocelyn Graciela Beltrán. Jocelyn Graciela. Lorena Yamilet Martínez. Lorena Yamilet. Okay, very good. All right. Uy. Mario Adolfo Arevalo. Present teacher. Marlon Adonai Velasco. Present teacher. Maybel Indariana. Present. En Mayra Guadalupe Amaya. Present. Okay, very good. Okay. Las siguientes personas que voy a mencionar. All right. Ahorita los menciono. Irene Beatriz. Aquí está Irene Beatriz. Yes. Okay. Irene Beatriz López. Jacqueline Yulissa Hernández Sánchez. Present. Jesús Antonio Abregoballe. Jorge Alberto Coreas. Jorge Alexis Rivas Ayala. Jorge Alexis Rivas Ayala. Juan Fernando Díaz Hernández. Present. Kenya Yamilet. Ah, no. Kenya Yamilet, no. Sorry. Linda Estefanía Martínez. Present. Lorena Yamilet Martínez de Sánchez. Mayra Lorena Cortillo Gamero. Present. Mayra Lorena Portillo Gamero. Permisí. Marcos Alonso Peña Chacón. María Ivania Palma González. Present. Mario Adolfo Arevalo Linares. Present teacher. Maybelline Dariana Jaime. En Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. Okay. Okay. Ustedes me mandan, por favor, su dirección de correo electrónico. All right. Porque le voy a mandar un diploma por excelente asistencia. Porque no me faltaron ni un día a clase. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Y esa es la otra. Y esa es la otra, teacher. ¿Cuál? Ah, bravo. Okay. Well, everybody. Fue un gusto haber estado con ustedes. Y pues, nos estamos comunicando ahí por el WhatsApp. Thank you very much. And bye-bye, everybody. Thank you, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Good night, Isaac. Good night. I love you so much, everybody. Bye-bye. Don't cry, don't cry. Bye. I'm crying. Don't cry, I'm just kidding, now. Bye. Bye. I love you.